Yo nací para ser transportista, viajando noche y día, cruzando las fronteras hasta llegar al mar. Yo nací para ser transportista, viajando noche y día, cruzando las fronteras hasta llegar al mar. ¡Eso es! Este es el saludo de la gestión 2017, uniendo fronteras, porque qué color. Félix Contó y Canaví, Guanahua y Loca Amorada, gracias Tati por la exaltación, por un año más de vida y una gestión más. Félix Contó y Canaví, Guanahua y Loca Amorada, gracias Tati por la exaltación. Félix Contó y Canaví, Guanahua y Loca Amorada, gracias Tati por la exaltación. Félix Contó y Canaví, Guanahua y Loca Amorada, gracias Tati por la exaltación. Félix Contó y Canaví, Guanahua y Loca Amorada, gracias Tati por la exaltación. Félix Contó y Canaví, Guanahua y Loca Amorada, gracias Tati por la exaltación. Félix Contó y Canaví, Guanahua y Loca Amorada, gracias Tati por la exaltación. Félix Contó y Canaví, Guanahua y Loca Amorada, gracias Tati por la exaltación. Para mi familia, transportista, uniendo fronteras por mi título Con humildad y fe para ti, señor de exaltación Desde la ciudad del alto, viaje a día y noche, sin parar, para llegar a mi destino A ir a Bolivia Besos, besos, besos pesados Con mentiras y mucha maldad, hablan de mi vida queriendo dañar Con mentiras y mucha maldad, hablan de mi vida queriendo dañar Mi pobre, mi rico y con humildad, orgulloso soy de tener un gran amor Mi pobre, mi rico y con humildad, orgulloso soy de tener un gran amor Yo nací para ser transportista Viajando noche y día, cruzando las fronteras Hasta llegar al mar Yo nací para ser transportista Viajando noche y día, cruzando las fronteras Hasta llegar al mar Con ti, señor de exaltación Yo nací para ser transportista Viajando noche y día, cruzando las fronteras Viajando noche y día, cruzando las fronteras Hasta llegar al mar Viajando noche y día, cruzando las fronteras 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 Gracias por ver el video.